Bueno, recibimos un premio, como vos sabés, Diego. ¡Eh! ¡Un premio más! Todos los fines de semana, bueno, estamos en esquina. La verdad que me gusta que ustedes sean los paladines de la cultura y vayan recorriendo todo el país. Así es. Y en todos lados le dan un premio. Así es. ¿Quién fue? Recibimos el premio a la poesía y lavado de dinero. ¡Cómo! El premio Leo Fariña. Sí. Es una malijita. Ah, ¿esto es? Es una malijita, sí. ¿Dónde se los dieron esto? Esto en Berna, en Suiza. ¿En Berna, en Suiza? Exacto. ¿Los invocaron con alguna cuenta? No, no. No, no. Pero hay una lista que está cualquiera. Es cuenta, no van a invocar nosotros. No, nosotros no hay cuentas. Los dejo acá. Se los dieron en Suiza. Qué lindo esto. Lavado de dinero. Y poesía. Y poesía.